Hijo, yo vi a alguien orando por ti Y pidiendo gentilmente que te pueda socorrer Y tu nombre aquí en el cielo Dios ya encomendó Y con tu respuesta el ángel ya salió Permanezca firme para recibir Hijo en altas madrugadas lo vi tu lamento Y mojado con tus lágrimas de sufrimiento No llegó aquí en el cielo tan solo tu llanto También el que miro del Espíritu Santo Que muy indecible llora hoy por ti Hijo yo ya decidí que te voy a ayudar Porque no soporto verte así llorar Lágrimas conmueven mi corazón Ha llegado el momento que va a sonreír Porque tu respuesta ya está aquí Sienta la victoria ahora en tus manos Hijo en altas madrugadas lo vi tu lamento Y mojado con tu llanto de sufrimiento No llegó aquí en el cielo tan solo tu llanto También el que miro del Espíritu Santo Que muy indecible llora hoy por ti Hijo yo ya decidí que te voy a ayudar Porque no soporto verte así llorar Lágrimas conmueven mi corazón Ha llegado el momento que va a sonreír Porque tu respuesta ya está aquí Sienta la victoria ahora en tus manos Hijo yo ya decidí que te voy a ayudar Porque no soporto verte así llorar Lágrimas conmueven mi corazón Ha llegado el momento que va a sonreír Ha llegado el momento que va a sonreír Porque tu respuesta ya está aquí Sienta la victoria ahora en tus manos Ha llegado el momento que va a sonreír Ha llegado el momento que va a sonreír Porque tu respuesta ya está aquí Sienta la victoria ahora en tus manos Ha llegado el momento que va a sonreír